Yo soy Consuelo González Olvera, tengo 53 años. En un solo examen acredité la secundaria. A veces sí me traumaba porque... pues por cosas que no pude seguir estudiando. Yo quería estudiar, pero mi papá decía las mujeres no deben de estudiar, se dedican a la casa. Entonces yo me quedé con esa inquietud de qué aprender, pero después me casé y no se pudo por el trabajo ya. Pero ahora estoy contenta porque estoy realizando lo que un día no pude. Mis hijas me dijeron, qué bueno, pues a lo mejor no todas las personas lo hacen o quieren, ya para qué, ¿no? Pero a mí me gusta, me gusta aprender, saber otras cosas. También puede entender a los libros, más cosas, que a veces uno no sabe. Trabajo aquí en África en cocina. Lo publicaron y entonces me interesé. Siempre mi deseo era estudiar. A pesar de la edad que tengo, pero me gusta. Y me integré para estudiar, primero, secundaria y hoy está en la prepa. Sí me apoyan mucho por el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo que estar aquí, pues me dicen, no, no importa, tú vete. Mis compañeros me echan la mano a cubrirme. Mi jefe, mi patrón, está. Así me ayudan en los tiempos, pues. Pero sí le estoy echando ganas.